Es el maestro Mario Villamil, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México. Es originario de Copoya y mientras estaba en confinamiento con su familia en este pueblo, decidió usar el parque como aula y dar clases a los niños. La idea es que los chicos puedan venir y estar al aire libre con sus cubrebocas. Y trabajar ciertas actividades que les permitan retomar de alguna manera la convivencia. También jugamos, pintamos, todo. Aprender que tenemos que cuidar el planeta. Divertidos y me gusta estar con amigos, con familiares. Esta es la pasión de un chiapaneco que no se olvida de sus raíces ni del amor por su profesión, pero sobre todo no se olvida de que los niños son el futuro de México y deben seguir aprendiendo. Jala su carrito con el material didáctico. Desde las calles los niños se le van uniendo, deseosos de tener clases. Es una actividad voluntaria sin costo alguno que viene desde su corazón. Por eso en cada clase reconoce el esfuerzo de sus alumnos, les coloca la estrella en la frente y día a día los espera para seguir aprendiendo. Alberto Chamelira.